La intención de acabar con el botellón por parte de la ciudad y de los empresarios no es nueva. En un esfuerzo por erradicar el consumo de alcohol en menores, los diferentes agentes intervinientes han mantenido reuniones en los pasados meses centradas en este objetivo en la que se identificaron algunas de las causas. Hace pocos meses nos llevaron, tanto a Confederación de Empresarios como a nosotros, nos llevaron a una nueva reunión el día previo contra el alcoholismo juvenil y tal y había una gran voluntad por parte de todos los políticos de acabar con el consumo de alcohol de menores. Ahí se habló claramente que hay unos establecimientos que no tienen un horario que permiten y que venden bebidas alcohólicas a bajo precio a menores. En estas reuniones se han alcanzado compromisos para poner punto final a un hecho que si bien está prohibido, sigue ocurriendo. Compromisos para crear una regulación efectiva que contribuya como solución al problema. Hubo un compromiso directo de intentar atajar o de crear una ordenanza que metiese en la misma línea que están todos los comercios en España, pero todavía no se ha hecho nada. Nosotros exigimos nuevamente esto, pero bueno, porque la policía dice que al no haber una ley de botellón no pueden actuar en contra del botellón. Sin embargo, del compromiso al hecho han transcurrido meses sin que se haya actuado para cambiar la situación. Una realidad perjudicial desde múltiples puntos de vista. Desde los menores que lo emplean como ocio a quienes tienen que limpiar el incivismo que arroja este fenómeno. Ahí sí que se ha quedado todo en el limbo y esperemos que efectivamente en algún momento se regule para evitar esa situación tan fea porque se llena de basura en las calles, tan insegura porque efectivamente no hay un control directo sobre los menores que están bebiendo. Evitamos que los menores beban y aún así, más aún, evitamos que efectivamente también que los empresarios que están pagando sus impuestos y están pagando la seguridad social vean cómo se consume prácticamente en la puerta del establecimiento y no hay un control por parte de las autoridades. La Cámara continúa insistiendo al Gobierno para que regule y dé soluciones a este problema que afecta especialmente a los jóvenes de Ceuta. Gracias. 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 Gracias.